Bueno, ahora estamos con los papás, hablábamos con los abuelos, hablábamos con la tía, hoy tenemos a los papás de Facundo también presente, Andrés Nazarena y bueno, te he preguntado hoy más temprano, la emoción de ver todo esto, de vivir todo el mundial y ver todo esto a nivel nacional, no solo en Bichadero, Montevideo y ahora un poco más en Rivera Sí, es verdad, es una locura todavía, tipo que no nos cayó la ficha de que son campeones del mundo y no, inexplicable como los recibieron en Montevideo y como los recibieron acá en el pueblo, es una emoción muy grande ¿Muy futbolera la mamá o no? Sí Entonces se miente más todavía La que no sabe nada pero cobra cuando termina Igual haces igual a Katy, Katy gritaba en el volante Sí, sí, sí Y bueno, y el papá, bueno, papá ya lo veo con los ojos llenos de lágrimas Sí, la emoción siempre está a flor de piel, desde que salimos de, que terminamos el partido Este, de continuo la emoción, no hay palabra para agradecerle a los gurises ¿Lo acompañaron todo el tiempo allá en Argentina? Sí, todo, hicimos una procesión atrás de la selección Sí Y si tenemos que hacerlo, lo hacemos de vuelta En otro país aunque sea Sí, que no sea muy lejos Bueno, pero sí, acá vos fueron por tierra me imagino Sí, sí, todo por tierra hicimos, sí Sí, sí, conocimos partes argentinas ¿Tienen miedo al avión o no? No Bueno, se ha que acostumbrarse de ahora en masa Sí, Facundo ya ha viajado cantidad Así que bueno, ese miedo ya lo perdimos Bueno, muchísimas gracias por todo, por levantar nuestra bandera Y bueno, son bichaderenses sin dudas Bueno, Facundo también Si no hubiera lo adoptamos Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias Bueno, gracias a ustedes Bueno, los agradecidos somos nosotros por el cariño que nos dieron Y que le dieron a Facundo Muchas gracias 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 Gracias